...pringles de Quines, se llevarán a cabo la segunda noche de los carnavales y en línea está con nosotros Juan Carlos Holguín. Juan Carlos, buen día, ¿cómo va? Buen día, Pablo. Es un gusto estar con ustedes para comentar las noticias que tenemos para el carnaval de Quines. Un placer. Bueno, Juan Carlos, ¿con qué nos vamos a encontrar este fin de semana? Este 12, ¿verdad? Sábado 12. No, el viernes 11 y sábado 12. Excelente, excelente, excelente. ¿Cómo viene esto? ¿Con qué nos vamos a encontrar este fin de semana? ¿Qué vamos a disfrutar? Bueno, este fin de semana se van a poner en marcha los carnavales, los tradicionales carnavales de Quines, con disfrazados, la presencia de reinas anteriores del carnaval, y también las comparsas locales y algunas instadas, como ser las comparsas locales, Las Perlitas Carilú, Amanecer, Jorge y su bailarina, Vida Alegre, Pamela Garay, Estrella Fugaz y Paulinho Foa Vesta. Bien. Y bailamos la noche con Caro Arrieta. Excelente, excelente. ¿Esto a partir de qué hora? Nosotros vamos a ser puntuales, nos va a servir como experiencia viernes de empezar a las 23 horas, de acuerdo a los espectáculos que tenemos, vamos a ver si nos va bien con el horario, y si no, si es sábado ya vamos a modificar para comenzar más temprano. Claro. Porque se va a realizar en la plaza Crisóstomo La Finur, en una plaza emblemática de Quines, donde anteriormente se hacían los carnavales y ahora estamos de vuelta, estamos ambientando ya con banderines, todo, para que sea un carnaval del pueblo y para recibir a los turistas que nos van a visitar ese fin de semana. Bien. ¿Y el día sábado el cierre a cargo de los caligaris? ¿Está confirmado esto? Sí, está confirmado, también tenemos disfrazados, tenemos las comparsas, tenemos también comparsa quinta nota, tenemos show vivo de la parte de gente de una comitiva que se presenta a Brasil, y cerramos la noche con los caligaris, un gran show imperdible, donde estamos preparando ya el escenario espectacular, disfrutar una noche bailantera, y también la presencia de DJ durante las cinco noches que vamos a tener de carnaval, para que toda la familia disfrute todo lo que son vacaciones de Quines. Excelente, excelente. Esto es entrada con un costo mínimo, ¿verdad? Exactamente, totalmente accesible, lo que más barato en el mercado de espectáculo no existe, 200 pesos la entrada en los cinco shows que vamos a disfrutar durante el día 11, 12, 18, 19, y con un cierre de carnaval también, que va a ser el día 20. Excelente. 18 y 19 continúan los carnavales, ¿es continuidad o es un anexo? No, siempre he estado con las tradicionales cuatro noches, y ahí vamos a tener una banda de dimensión, tenemos todas las comparsas, tenemos una batería Viradou Mundo y comparsa a Aravela. Bien. También nos van a estar visitando, o Bahía, también que van a, es decir que durante todas las noches va a haber comparsas invitadas. Excelente. Que nos van a acompañar a disfrutar del carnaval. Fantástico. Estos 200 pesos son por noche, ¿verdad? Exactamente, 200 pesos por noche, y el día sábado tenemos también otra comparsa invitada que es Zamba Tormenta Puntana, y también el cierre con Trulalá. Muy bien, bueno, a prepararse, esto es para ya el fin de semana del 18 y el 19. Exactamente. Y el viernes tenemos el viernes del carnaval con Fede Herrera, que nos va a acompañar la banda a compartir el último día del carnaval. Fantástico. Que es domingo, y ya nos estamos preparando ya para el inicio y el regreso a las clases. Excelente. Juan Carlos, que sea con muchos éxitos, y bueno, seguramente nos veremos para allí, para disfrutar los carnavales allí en la tradicional Plaza Pringles de Quines. Exacto. Muy bien, en nombre del señor intendente Oscar César Macías y todo este equipo de cultura y turismo lo estamos esperando a pasar cinco hermosas noches a puro ritmo, color, y el deleite de las comparsas que nos van a estar deleitando todas las noches del carnaval. Hasta la próxima, Juan Carlos. Gracias. Hasta la próxima.